que está exactamente en uno de los distritos, pues, no, más convulsionados con el tema de la inseguridad. Aquí, en Gotitas de Miel, delincuentes se han atrevido a ingresar hasta las aulas rompiendo las lunas para llevarse no solo los útiles escolares, sino además los juegos de los menores de edad. Nos encontramos con la directora Gisela Huacanjulca, quien nos va a describir que no sería la primera vez que Ampones realizan estos actos delictivos, a pesar que se trata de niños que vienen de familias muy humildes. Buenas tardes, señorita. Sí, mire, es la segunda vez ya que vienen robando en el año, porque anteriormente sí se han robado, ¿no? Pero hace un mes aproximadamente han robado y se han llevado todos los materiales de los niños, sus juegos educativos, los materiales que también es del Estado también se han llevado, ¿no? Y, bueno, es porque tenemos el cerco perimétrico que en realidad está muy deteriorado también, ¿no? Y las aulas son inseguras, sobre todo, ¿no? Y pedimos a las autoridades, al señor alcalde, o de repente al gobierno regional que nos apoye para poder resguardar aquí nuestro centro educativo y también los bienes. Claro, con mucho esfuerzo los padres de familia han tenido que volver a comprar útiles escolares en este año 2024 para sus menores hijos y los delincuentes otra vez han ingresado y se han llevado las cosas nuevas que ya han estado al interior de las aulas, incluso los juegos también de los niños. Las maestras, aquí, Catiusca, nos contaba la directora que incluso el día de hoy todos sorprendidos porque habían encontrado parte incluso de los estantes vacíos porque se han llevado los útiles de aseo también de los pequeñitos, pues habrían llorado las maestras porque ya no es posible que con tanta inseguridad pues sigan estos delincuentes aprovechándose de los menores de edad, de todo el esfuerzo que hacen sus padres de familia. Claro, como le digo, son de bajos recursos los padres de familia. Son padres muy trabajadores, pero desgraciadamente no cuentan con recursos económicos y la indignación que tienen de haber comprado con tantos sacrificios sus útiles, imagínense ahorita, ya de nuevo van a tener que comprarlos porque ya se los llevaron. Así es, los ampones se han ingresado a las aulas rompiendo las lunas, sobre todo las ventanas y también las chapas, incluso de las puertas principales de cada salón, de cada aula prefabricada aquí en Gotitas de Miel, informó Anabel Santos a través de los 103.3 de la FM, exitosa La Bosque Integral Perú.